No está mal, nada mal, Miyatovich lamento no haber confiado en ti, realmente eres bueno en el campo de batalla. Ya me estoy aburriendo de tener que solo matar calacas, tenemos que seguir avanzando, quiero el plato fuerte de esta fiesta. Paciencia, en unos pocos kilómetros más llegaremos al castillo. Bueno, aquí lo tenemos, el castillo del coronel Sanders. No podía esperar menos de un ente oscuro, la verdad así me lo imaginaba, vamos por ese demonio. Espera, aún no hay señales del equipo alfa, tendremos que esperar. Vamos al ataque tú y yo, con el resto de soldados, ya arrasamos con medio pantano de calacas y zombies allá atrás. Sería algo arriesgado, además no sabemos que más peligros hay en ese castillo, puede que haya criaturas más peligrosas. Eso es lo que lo hace más emocionante. De acuerdo Miyatovich, pero si morimos, te juro que te daré una paliza en el más allá. ¿Aún no has visto todo mi potencial de batalla? ¿Y después qué pasó? ¿Sigue contando? ¿La historia se pone interesante? Recuerdo que habíamos entrado al castillo, y Gabor quiso motivar a todos con un discurso muy explícito. ¿Y adentro del castillo estaba el coronel Sanders? Espera, aún no llegó a esa parte, después que Gabor dijo ese discurso con un altavoz, atrajo a muchos monstruos y demonios, que en realidad eran las mascotas del coronel Sanders. ¿Y qué clase de monstruos eran? Recuerdo que mientras recorríamos el castillo, luchamos con un demonio, luego también había un dragón, Miyatovich estaba feliz como si se tratara de un paseo por la plaza, también había un espectro y finalmente vimos con un golem de lava. ¿Qué es un golem de lava? Bueno era una cosa gigante hecha de lava, pero se murió muy rápido, se fundió en las rocas, Miyatovich se decepcionó luego de eso. Después de todo eso, estuvimos recorriendo todo el castillo durante mucho tiempo, ya el lugar parecía desolado hasta que llegamos a un extraño lugar como una especie de altar oscuro y misterioso. Bueno parece que esta es la recámara o quizás el trono de Sanders, debe haber huido el muy cobarde, no me sorprende después de la masacre en la que arrasamos con todos esos monstruos. Es extraño, ella jamás dejó una batalla cuando estaba destruyendo nuestra ciudad, incluso las tropas y yo acabamos con algunos demonios antes de tu llegada hasta aquí. ¿Dijiste ella? ¿Que acaso el coronel Sanders no es el anciano que vende pollo? ¿Acaso el informe que le di a tus superiores no tenía esa explicación? No, solo me dijeron que viniera aquí y matara bichos raros con las armas sacras. El espíritu del coronel Sanders aquí en Japón fue corrompido y ha destruido y enviado maleficios a diferentes lugares en el país, se posesionó del cuerpo de una doncella y ha causado estragos, necesita absorber almas para poder conservar su fuerza y poder. Quizás no pudo seguir devorando almas y se murió de anorexia espiritual. Lo dudó totalmente, el día de ayer se comió las almas de un pueblo cercano a los 8000 habitantes. O quizás se fue a comer por allí. O tal vez se fue a abrir un restaurante, jaja, no, olvida esa broma jaja. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos dejo de recuerdo esta guadaña en su altar, será un lindo recuerdo de batalla. No. Miyatovich, no toques eso. Vaya, así que tuvieron las agallas de matar a todas mis mascotas y llegar hasta aquí. ¿Acaso tú eres el coronel Sanders? Así es, y serán tus últimos momentos de vida, prepárate para morir. Dios mío, eres una sexy pelirroja, creo que me he enamorado. Miyatovich, no es momento para enamorarse. No lo puedo evitar, me fascinan las pelirrojas. Eso fue tierno, pero solo te veo como una escoria de enemigo, te enviaré a la Deadzone. Maldita sea. Ya me enojé, te voy a acabar. No, espera, no hagas eso. ¿Qué fue eso? Fue como si un camión me hubiera dado un levantón. Te lo dije, el poder del coronel Sanders es muy superior comparado al de los otros demonios. Lee, no me puedo mover, estoy paralizado. Mis espíritus del mal te dejarán paralizado, Anderson Lee. Tenemos cuentas que arreglar, pero no serán aquí, serán en mi dimensión oscura. Esta vez me aseguraré de acabar contigo Sanders, nadie más volverá a ser víctima de tus fechorías. Aca, hablas mucho y peleas muy poco. Pensé que sería una pelea interesante, pero te acabaré rápido. Y luego seguiré con tu amigo. Maldición y espada. No puedo creer que se haya hecho más poderosa desde la última pelea, maldición. Voy a matar a Miyatovich de nuevo en el otro mundo por esto. Llegó tu hora, Anderson Lee. ¿Qué rayos fue eso? ¿Y cómo te liberaste de la parálisis? Eso fue fácil, las espadas que tengo no eran mi única arma sacra. ¿A poco tú le diste a un sacerdote una pistola para que la bendiciera? Maldito seas mortal. Aquí mismo cortaré tu cabeza. No solo la pistola en sí, las balas también. ¿Qué? No. Esto no puede estar pasando. No a mí, a la temible coronel Sanders no. Hemos vencido. Es increíble, mataste a Sanders con unos simples balazos, y a nosotros nos llevaba aterrorizando seis meses, es inaudito. Tranquilo, solo hice mi trabajo, salgamos de este lugar y vamos a celebrar. Yo invito las cervezas. Y, Gabor, ¿dónde se habían metido? ¿Acaso ustedes? Así es chie, hemos derrotado al coronel Sanders. Entonces al fin podremos restaurar la ciudad a como era antes. Aún no todavía quedan algunos espíritus triambulando por allí, hay que acabarlos. Por eso no se preocupen, yo me haré cargo, además hay que celebrar con cervezas esta gran victoria, aunque mi trabajo aún no termina. Hasta que haya erradicado a todos los enemigos no podré abandonar Inaba. Después de toda la celebración que tuvimos, Gabor se quedó en Inaba con nosotros realizando algunas misiones menores de erradicación de demonios, todo esto mientras restaurábamos la ciudad, durante aproximadamente dos años y luego de eso desapareció y no lo volví a ver hasta que me invitó a ser su asistente como hasta ahora, y bueno esa es la historia del coronel Sanders y como conocí a ese loco. Vaya, fue una historia interesante y entretenida. Ese seguro ha de ser Gabor. Buenas noches, busco a Gabor Miyatovich, tengo que darle un aviso importante. Él no está aquí, se fue a un concierto hace varias horas. Eso explica por qué no contesta las 20 llamadas que le he hecho. ¿Sucede algo? Bueno, se suponía que le daría el aviso a él primero pero en fin, vine hasta aquí para felicitarte Kotori, el video musical que lanzaron fue un éxito. Tanto así que los productores quieren organizarle una fiesta a ti y a él como agradecimiento por el éxito y el esfuerzo, le estuve llamando por su celular todo el día para avisarles tan pronto como me fue posible. Pero bueno esa es la noticia que les quería decir. Genial, una fiesta. ¿Y dónde será la fiesta? Con respecto a eso, los productores querían hacerla en una semana, aquí dentro del mismo canal, pero debe ser el mismo director quien dé la autorización, no saben de casualidad cuando estará de regreso. La verdad no, pero nosotros le diremos la noticia. Vaya, así que una fiesta, será el momento perfecto para actuar, le informaré a la capitana Maki.